Todo lo que debes saber sobre las Formaicas. Dale un acabado espectacular a tus interiores con un laminado decorativo de alta presión, mejor conocido como Formaica. Se trata de un revestimiento plastificado muy versátil, aplicable en paredes, mobiliarios, closets y mucho más. Su tecnología SPT le da fuerza adicional para resistir manchas, rasguños y agrietamiento de manera más efectiva. Además, es 100% libre de termitas y hongos. Una hoja estándar tiene una medida de 1220 x 2440 mm y un espesor de 0.7 mm. Existen diferentes tipos de Formaicas, de acuerdo a su textura y estilo. Los más comunes son acabado sólido, acabado en alto brillo, maderas, stone, touch y una línea especial llamada Synchronic, de la cual tenemos un video que habla completamente de ella. El link te lo dejo en la descripción. Puedes utilizarlas en cualquier sitio del hogar, en la recepción de oficinas o en la sala de conferencias, hoteles, hospitales o restaurantes. Es posible adherirla colocando pegamento de contacto o espreable sobre superficies lisas, como concreto, tabla roca, triple A, aglomerado y diversos materiales. Aquí te dejo algunos tips para mantener la Formaica en buen estado durante muchos años. Antes de su instalación, revisa cuidadosamente la superficie donde será colocada. Asegúrate que esté completamente lisa, de lo contrario, resana según sea el caso. Para su limpieza, utiliza un trapo húmedo y jabón. Con un cepillo de cerdas suaves, puedes remover el polvo y la suciedad. Dale a tus interiores ese toque rústico, minimalista o elegante que tanto has estado buscando. Hazlo con Formaica, no te arrepentirás. Conoce todo de ferretería, maderas, recubrimientos y mucho más. Mantente pendiente de nuestros videos. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en Facebook como Total Market Lapalero. Hasta la próxima.